Hay un desgaste brutal del Partido Popular, sobre todo a manos de Ciudadanos en función de los resultados de Cataluña que parece que le han impulsado en el resto de España de forma decidida. Ciudadanos fue una propuesta que nació para absorber un voto protesta que no fuese en exclusiva dirigido a Podemos y en fin, en causar ese voto hacia otras latitudes ideológicas y hacia otras soluciones y como era previsible, pues acaba haciendo daño también a otras fuerzas que no eran aquellas que eran, en fin, que marcaban el objetivo previsto. De todas formas, la encuesta, si vemos los resultados y los comparamos con los resultados de las recientes elecciones, digamos que se compadece mal, es decir, que los datos son un poco, yo diría, peculiares. En cualquier caso, lo que sí está claro es la apuntada tendencia del Partido Popular a sufrir un desgaste tremendo y ahí parece que hay verdadero miedo en Moncloa. Bueno, recalquemos que estos en concreto de esta encuesta de hoy son datos locales de la Comunidad Valenciana aprovechando que hoy es el Día de la Comunidad Valenciana. A nivel nacional supongo que esto habría que estrapolarlo con mejores resultados todavía, ¿no? Quico, ¿cómo lo ves? La verdad es que está bien la encuesta, o está bien, me refiero, este listado de partidos en que encabece Ciudadanos porque yo creo que excepto Ciudadanos, precisamente, todos los demás partidos están sufriendo una convulsión tremenda. Creo que el único líder indiscutido e indiscutible ahora mismo de la política española es Albert Rivera, que ha tomado con mano de hierro su formación, a pesar de estar tan abierta y con las primarias y todas esas cuestiones. Creo que es indiscutido porque está llevando a la formación a cuotas que yo creo que ni ellos mismos imaginaban hace muy poco tiempo. Y a partir de ahí lo que vemos son crisis, crisis tremenda en el Partido Socialista. Ha quejado primero por su discurso absolutamente esquizofrénico, depende si escucha en Madrid, en Barcelona, en Baleares, o en el País Vasco, lo mismo con el Partido Popular, que las catalanas, como recordaba el presidente Aznar, y para que hable el presidente Aznar dos meses antes de las elecciones, bastante fuerza, bastante presiones, ha debido sopesar. Un Partido Popular que perdió a las andaluzas, después del gran éxito de Mario Araujo, después perdió a las andaluzas, después perdió a las europeas, bueno, perdió, gran fracaso a las andaluzas, gran fracaso en las europeas, gran fracaso en las municipales, gran fracaso en las autonómicas, y ha rematado con un quinto fracaso, ya terrible, en las elecciones catalanas. Con lo cual, sí, sí, parece posible que verdaderamente Ciudadanos sea capaz de ese sorpaso por la derecha. Y después, Podemos, que ha vivido mejores tiempos, en el que ya está fuera monedero, también ha dividido de alguna manera el poder en sus marcas blancas, los Podemitas, que también se están haciendo ahora su propio peso esas personas, Carmena, Zaragoza, Kichi, en fin, y bueno, ya Izquierda Unidad ni de cuento. Entonces, entiendo, no sé hasta qué punto podamos fiarnos de la encuesta, porque es importante lo que decía Fernando Paz del voto oculto del Partido Popular, que debe existir y que en algún sitio puede, en algún momento puede que otra vez florezca, pero sí creo que nos hace una radiografía bastante importante de lo que es no solo Valencia, sino todo el panorama nacional. Partidos absolutamente en una tensión, en unas luchas de poder internas, en un no saber qué hacer con el futuro, porque no saben con quién pueden pactar y con quién no pueden pactar, y solamente una forma...